Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar la norma 087 acerca de los residuos peligrosos biológicamente infecciosos. Esta norma se ha diseñado para clasificar estos residuos infecciosos fuera de todo material que el hospital produzca para evitar alguna infección intrahospitalaria, extrahospitalaria que tenga que ver con el incremento de enfermedades. La norma principalmente clasifica estos residuos como es la sangre, los cultivos o cepas que utilizan en laboratorios, los utensilios que se ocuparon para estos cultivos, los tejidos, órganos y partes que se estirpan en una cirugía o se remueven durante las necropsias, también como las muestras biológicas, pero estas no incluyen la orina y el excremento. También los cadáveres y animales que se utilizaron en alguna investigación y que fueron inoculados y sobre todo los residuos no anatómicos, todos estos residuos que contengan sangre, pueden ser recipientes, pueden ser engasas, pueden ser vendas y todo material de curación que intervino durante la cirugía o la técnica de curación que hizo la enfermera. También se consideran los objetos punzocortantes que estuvieron en tejido. Esta es la clasificación de todos los materiales que van a ir en estos contenedores para evitar las infecciones y aquí tú te preguntas por qué la sangre es un producto altamente infeccioso. Porque la sangre en el estado de putrefacción llega a ser bastante infecciosa. Ahora, la sangre también puede ser de una persona que tuvo cira o hepatitis que al contacto de esta, puedes contagiarte inmediatamente. El manejo de los residuos peligrosos biológicamente infecciosos son los siguientes. Primero se identifica el residuo. Después existe un envasado especial para este residuo. Después existe un almacenamiento temporal. Luego se recolecta y se transporta externamente. Luego se le da un tratamiento y al final una disposición. Dependiendo del tipo de residuo va a ser su envasado. Los tipos de residuos van a ir en diferente envasado y con diferente color. Por ejemplo, la sangre que está en estado líquido va a ir en un envasado que se le conoce como recipiente hermético y es de color rojo. Los cultivos y cepas que se utilizan en el laboratorio son sólidos y van a estar en bolsas de polietileno y también van a ser de color rojo. Los patológicos que son los tejidos, los órganos y partes del cuerpo que se extirpan durante una cirugía se van a clasificar en sólidos y líquidos. Los sólidos van a ir en bolsas de polietileno y van a ser de color amarillo. Y los líquidos van a ir en recipientes herméticos y también van a ser de color amarillo. Luego los residuos no anatómicos que son todo material utilizado para la curación y pueden estar empapados de sangre, ya sean vendas, compresas, gasas, apósitos. Los residuos no anatómicos sólidos van a ir en bolsas de polietileno y van a ser de color rojo. Los residuos no anatómicos líquidos van a ir en recipientes herméticos y su bolsa también va a ser roja. Y por último los objetos punzocortantes que son sólidos van a ir en recipientes rígidos de polipropileno y van a ser de color rojo. Van a haber tres niveles en los cuales el almacenamiento se va a basar. El primer nivel son conocidos como centros de toma de muestras para análisis. El nivel dos son los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de 51 a 200 muestras por día. Y de tercer nivel son los laboratorios clínicos que hacen 200 o más muestras al día. Entonces a partir de estos tres niveles el almacenamiento va a proceder. El nivel uno máximo de 30 días. El nivel dos máximo de 15 días. Y nivel tres máximo de 7 días. Ahora a dónde van todos estos desechos. Cuando son partes o tejidos del cuerpo normalmente las ponen en formol o las incineran. El paciente si llega a perder alguna extremidad puede reclamar esta extremidad y puede enterrarla, puede incinerarla o simplemente puede donarla a la medicina. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Acá abajo en mi Instagram te dejo imágenes sobre los contenedores y el tipo de residuos que pueden ir dentro de los contenedores. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.